El domingo 22 de septiembre, Serenazgo Municipal fue advertido que el portón de la parte posterior de la institución educativa Augusto Salazar Bondi estaba abierto. Señor Polo, a esta hora de la noche de Serenazgo patrullando, se encontró la puerta del Augusto Salazar Bondi abierta. ¿Alguna explicación sobre este caso? El director del UGEL número 10, Agustín Bravo García, dio su opinión al respecto. Un comentario que queremos hacer, en horas de la noche se estuvo haciendo un patrullaje con Serenazgo y una de las infraestructuras que se ha encontrado un portón abierto desde el Colegio Augusto Salazar Bondi. ¿Qué medidas ustedes están tomando como la UGEL de Guaral con referente a algunas instituciones que a veces los vigilantes no están atentos con referente a la infraestructura, las cosas que hay dentro de los colegios? Bueno, en primer lugar, eso es responsabilidad del director de su organización interna que tiene como director, que es el líder de una institución educativa, su CONEI y la PAPA. Y si se viene incumpliendo eso, tomaremos las acciones administrativas correspondientes del caso. Al enterarse de este caso, el director de la institución educativa, Walter Custodio Salazar, señaló que no se le ha informado al respecto. Mi preocupación, porque la primera noticia la estoy recibiendo, de que se encontraba el portón abierto de sábado para domingo. Hay que aclarar el momento. Me dices que entre las 11 y 12 de la noche, recién el día de hoy, que estamos empezando nuevamente las labores, vamos a tener que conversar con el guardián, porque hay un guardián en el colegio que se queda sábado y domingo. Vamos a tener que conversar con él para ver qué es lo que ha pasado. ¿Este puerto está insegura? Sí, ese portón es el que da la parte de atrás del colegio, donde en el transcurso de los días estamos recibiendo este desmonte. Dado que hay una especie de vacío que va hasta el mar, que pertenece al centro educativo, y le estamos tratando de rellenar para evitar el periódico, que los chicos cuando salen a hacer educación física puedan acercarse más a las zonas de la orilla. Entonces, estamos invitando a las personas, ya algunas personas que conocemos están trayendo su desmonte, y por eso es la razón de que ese portón está siendo utilizado. De lo contrario, siempre para fijo cerrado. Otro peligro que tenemos en esa parte es de que nuestro cerco perimétrico es muy pequeño. O sea, simplemente, si yo aseguro el portón, ¿de qué valdría? Cuando en la parte del cerco perimétrico está a la altura de un metro. Y hemos hecho gestiones en la municipalidad y en otras entidades, pero hasta ahora no tenemos el apoyo necesario. Las partes aledañas de este sector están bien cerradas, entonces aseguradas. Sí, la parte que corresponde a la institución, en sí, toda la infraestructura del colegio, sí está asegurada. Y como le digo, la presencia del guardián, eso es lo que me preocupa. Dado que ha sido en el transcurso de la noche, yo tendré que conversar con el guardián para ver qué es, cuál es el informe que me va a dar.